Durante la conferencia de prensa realizada por parte de la coalición Juntos Haremos Historia Morena PT en el municipio de Los Cabos en Baja California Sur, el candidato a gobernador Víctor Castro Cosío se presentó con cada uno de los miembros de su planilla en Los Cabos, así como el candidato a la alcaldía del municipio Oscar Lex, el dirigente estatal de Morena Alberto Rentería, así como el presidente nacional de Morena Mario Delgado, quien por esta ocasión se presentó también para acompañar al actual diputado del Distrito 2 Federal, Alfredo Porras, quien busca su reelección por el Partido del Trabajo. El presidente nacional de Morena dijo que esta coalición encabeza las encuestas de intención de voto este 2021. Estamos arriba en las encuestas, claramente la gente ya decidió que haya un cambio aquí en Baja California Sur, que se vayan los gobiernos corruptos, hay un trabajo como los ambos hicieron en Morena. Por su parte, Víctor Castro informó sobre su plan de gobierno, respondiendo también a las acusaciones recibidas durante el primer debate del Instituto Estatal Electoral. Ante los recientes ataques en contra de la propaganda electoral de la Alianza, Unidos Contigo, en diversos puntos del municipio de Los Cabos, el profesor Oscar Lex, candidato a la alcaldía de este destino, dijo. Bien, la verdad que me sorprende un poco la pregunta porque si alguien ha sentido esos ataques en contra de la poca propaganda que traemos, hemos sido nosotros. Nosotros andamos enfocados desde el primer día en llevar nuestra propuesta en todos los rincones de nuestro municipio. No nos estamos dedicando a lo que estos cínicos del PAN están comentando. No dudo que sean ellos mismos porque así se han conducido ellos siempre. Para finalizar, Mario Delgado invitó a la ciudadanía a votar y a ser consciente de su voto para otorgar a Baja California Sur el cambio. Yo creo que con mucho orden podemos salir a votar, queremos invitar a la gente a que salga a votar. Seguramente, como parte de la guerra sucia de los periodistas, van a tratar de desincentivar la votación, de asustar a la gente. Pero es importante que la gente salga a votar con su gel, con su cubrebocas, que se lleven una pluma de tinta buena para hacer las marcas.